La verdad que es una experiencia muy linda, yo había conocido a Alberto en la Feria del Libro, hace poquito en Buenos Aires, pero había sido algo muy rápido, y bueno, ahora fue algo más íntimo, así que bueno, muy contento, me sorprendió su conocimiento de ajedrez, la verdad que estuvo muy atento y creo que le gustó ahí lo que le estuvimos mostrando, así que bueno, muy lindo que alguien como él esté al tanto de nuestra actividad y que sepa entender el juego. En realidad le mostré una partida que a mí simplemente me había gustado, una como había jugado durante el torneo, y bueno, me pareció interesante y creo que le gustó a él también. Bueno, el ajedrez que se impone, que los chicos también lo juegan. Sí, sí, por supuesto, acá, bueno, muchísimos chicos en San Luis jugando en todos los niveles, en las escuelas, ajedrez social, ajedrez de alto rendimiento, así que muy lindo todo lo que hacen. ¿Digo, qué futuro le ves al ajedrez en San Luis, vos siendo tan joven y haber obtenido tantos títulos? Bueno, no me considero tan joven, si bien el ajedrez se puede jugar hasta una edad muy avanzada, pero hay muchos chicos que están creciendo, que tienen mucho talento y sobre todo que tienen un apoyo excelente que les va a permitir desarrollarse de la mejor manera. ¿Hay proyectos hacia el futuro? Sí, por supuesto, todos los torneos que los chicos tengan que disputar, como sus torneos nacionales, panamericanos, mundiales, desde la Universidad de La Punta siempre los apoyan, así que a medida que ellos vayan clasificando y tengan las posibilidades de jugar, seguramente la universidad los va a apoyar. Mi inicio fue aproximadamente hace tres años, a Yelen justamente era una de las chicas que participaba de ese grupo, ahora después se fueron incorporando otros chicos, bueno, Guadalupe también fue de las primeras, Andrés Pallú entró, Pablito Acosta, que bueno, ahora justamente está jugando un torneo en Buenos Aires, y bueno, de a poco los chicos van creciendo y medio que ya después empiezan a hacer su propia carrera y su propio entrenamiento, así que bueno, se va a ir renovando. Por último, ¿cómo se ven de cara las Olimpiadas en Bacu? La verdad que con mucha expectativa, es un torneo que nos gusta mucho jugar, porque bueno, representamos al país, vamos en un espíritu de equipo, grupal, que no es tan común en ajedrez, así que con mucha expectativa y con muchas ganas de rendir lo mejor posible.